Nace para gente grande, un programa de plataforma digital, consecuencias que te sorprenderán. Fresco, moderno, inclusivo, donde se proyectará el valor de la experiencia y la riqueza de los años. Para gente grande, tendremos grandes entrevistas, recomendaciones, la mejor música e historias que revolucionarán. En Para Gente Grande, nos ponemos en movimiento, emprendiendo nuevos retos, conociendo nuestro país, compartiendo experiencias. Porque la gente grande de hoy, vivimos mejor. Desde el 20 de enero, los miércoles a las 11 de la mañana, nos encontraremos todos. Para Gente Grande, un programa de plataforma digital, consecuencias que te sorprenderán. Aprenderán, donde se proyectará el valor de la experiencia y la riqueza de los años. La vamos a pasar bien. Porque la gente grande de hoy, vivimos mejor. Porque la experiencia y los años, valen. Muy buenas tardes, bienvenidos a este su programa para Gente Grande. Una aventura que llegamos a través de las nuevas plataformas digitales. Porque es muy importante saber lo que significa y lo que vive hoy un adulto mayor en este siglo XXI. Hay que recordar que la riqueza es un proceso natural, que comienza con el nacimiento. Es parte de la vida. Obviamente con los cambios y el funcionamiento psicológico, biológico y social. Sin embargo, eso no significa la pérdida de nuestra independencia, la participación como ciudadano y, lo más importante, nuestro desarrollo personal. Es vital que un adulto mayor de esta época tiene cambios. Eso lo hemos mencionado. Pero ni mejor ni peor que otras etapas, como la niñez, la adolescencia y el camino a ser mayor. Por eso sabemos además que los medios de comunicación son muy importantes para reflejar la verdadera imagen que tiene un adulto mayor de esta época. Así que queremos invitarlos a que nos acompañen a partir de este lanzamiento, los días miércoles a las 11 de la mañana con Para Gente Grande. Aquí vamos a hablar sobre la actitud, el optimismo ante la vida, ante los años. Porque, como acabamos de mencionar, es un proceso y un fenómeno natural mantenerse activamente en el trabajo, en la sociedad, quitando las tensiones, las emociones y fomentando, por supuesto, nuestra autonomía. Hay muchas cosas que tenemos aún para aprender y muchas para compartir. Obviamente tampoco nos vamos a olvidar de los adultos mayores frágiles y vulnerables como son los de la Casa de Esplendo. Es muy importante pensar en cada uno de ellos. Antes de irmos a la primera pausa comercial, no puedo dejar de mencionar los acontecimientos importantes de esta semana. El 18 empezaron dos importantes acontecimientos. El Papa, la llegada del Papa, una llegada y una espera que muchos de los católicos esperaban con muchas ansias, ¿no? Esperando paz, esperando un saludo, teniendo mucha esperanza, mucha esperanza de que los cambios en nuestro país y en el mundo entero puedan surgir. Hay una nota que los chicos han preparado y los invito a que compartan conmigo. Estamos en espera de la llegada del Papa Francisco. Como pueden ver, la policía y los militares se han juntado para esta gran ocasión. También podemos ver que desde el paradero, varios fieles que quieren ver al Padre están atentos a todo esto. Así que nosotros, para gente grande, vamos a cubrir este gran importante evento. Así que acompáñenos en esta pequeña travesía que vamos a realizar. Cuéntenos qué tal su expectativa por la llegada del Papa Francisco por primera vez acá a Lima. Bueno, ya hemos visto a los papas anteriores, ¿no? Pero queríamos seguir viendo si Dios nos da vida, si viene otro también. Claro, es un gran acontecimiento. Estamos ansiosos de verlo. He venido a saludarlo y que me bendiga, que a nosotros nos bendiga para siempre. Un mensaje que nos pueda el Papa Francisco. Más que nada, el problema político, pues. Que se corten las uñas, que le hagan caso al Papa, para que sean honrados. Que traiga bendición en nuestro país y que haya bastante paz y tranquilidad para todos. Tiene que haber un cambio, ¿no? Un cambio para todos. Para todos. Que nos bendiga a todos, los peruanos, tanto a los pequeños como a medianos y a mayores de edad. La visita del Papa Francisco al Perú será un suceso que incluso al margen de la fe definitivamente marcará la historia. Bueno, mientras preparan la nota, también hemos tenido este jueves 18 un acontecimiento triste en la música criolla, ya que uno de los grandes compositores, se podría decir que el más grande del siglo XX, Augusto Polo Campos, partió. Hoy para el Perú es un día muy triste porque hemos perdido a un gran autoautor, Augusto Polo Campos, uno de los más grandes representantes de la música aquí en el Perú. Y nos encontramos aquí, en su velorio, en el gran teatro municipal, donde muchas personas de gran reconocimiento empezaron a enviar sus pésames a arreglos florales, diciendo qué tanto es el profundo dolor que sienten por esta gran pérdida, de este gran personaje representante del Perú. Miles de fieles seguidores de Augusto Polo Campos se reunieron para acompañar y dar el último adiós a este gran compositor peruano. La cola no paraba de llenarse, tantos niños, jóvenes y adultos formaban ordenadamente hasta el acercamiento del féretro. Hay que recordar también que los temas del compositor fueron interpretados por grandes artistas internacionales, como Rafael y Armando Manzanero. Cecilia Bracamontes, ex esposa del compositor, también le dedicó unas últimas palabras. Que ha querido mucho a su país, y yo digo, ¿no? Si él hubiese estado más joven y le decían, anda, tienes que pelear en la guerra con quien sea, te aseguro que dejaba todo y se iba, ¿no? Y llegamos al final de esta ceremonia para despedirnos de nuestro amigo Augusto Polo Campos, un gran autor, cantautor y representante de la música peruana. Y realmente ha sido una expectativa increíble, ante millones de fieles, y después de casi 30 años, desde la última visita de un pontífice, es que ha llegado el Papa Francisco. Yo recuerdo que cuando vino Juan Pablo II, estaba en estado de mi hijo mayor, y realmente sí se sintió como un amigo, ¿no? Como una paz, una tranquilidad. Era vecina. Yo en esa época de la nunciatura, tuve la oportunidad de tres veces estar a su lado y poder recibir su mano calurosa, su mano cariñosa de Juan Pablo II. En esta oportunidad también hemos podido apreciar al Papa Francisco, quien muy cariñosamente, a pesar de que llegó en un carro cerrado, tuvo la gentileza, la amabilidad y la carisma, ¿no? Bajar la luna, dar saludos. Ha sido una jornada bastante agitada para él, pero con mensajes bastante esperanzadores, sobre todo para todos los fieles católicos. Yo soy católica y, sin embargo, en los dos mensajes que he tenido la oportunidad de escuchar, como el que ha sido en Madre de Dios y el de hoy en Trujillo, incluso el de ayer ante las autoridades, ha sido muy directo, ¿no? Por ejemplo, en el mensaje que utilizó en Madre de Dios, hay algunos párrafos que fueron usados por San Francisco de Asís, donde justamente menciona de que no acumulemos riqueza, ¿no? Porque cuando nos vamos de la tierra no nos llevamos nada. Que hay que perdonar, que hay que compartir, que no se viva en grandeza y que debemos ser más unidos. Y esto me lleva a pensar y a meditar, y tal vez a muchos de ustedes también. Yo digo, ¿el Vaticano predica lo que pregona? Eso sí me deja mucho que pensar, porque ayer también habló sobre el tema de la corrupción, sobre el tema de los malos funcionarios, que lamentablemente está en todas partes, no solamente en nuestro país, sino en muchos países hermanos. Esperemos que, como siempre, necesitamos de repente tener mucha fe y mucha esperanza y afianzarnos sobre algo importante, como es siempre una persona que está más allá de nosotros, el gran supremo, podríamos decir, la gente pueda realmente meditar sobre cada uno de estos mensajes y rescatemos las partes buenas y desechar lo que ya no está a nuestro alcance. Ahora sí, me dicen que nos vamos a una pequeña pausa, y estamos regresando para seguir aquí, en Para Gente Grande. Nace Para Gente Grande, un programa de plataforma digital, consecuencias que te sorprenderán. Fresco, moderno, inclusivo, donde se proyectará el valor de la experiencia y la riqueza de los años. Para Gente Grande, tendremos grandes entrevistas, recomendaciones, la mejor música e historias que revolucionarán. En Para Gente Grande, nos ponemos en movimiento, emprendiendo nuevos retos, conociendo nuestro país, compartiendo experiencias. Porque la gente grande de hoy, vivimos mejor. Desde el 20 de enero, los miércoles a las 11 de la mañana, nos encontraremos todos. Gracias. 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 Casaайте grande. Ya estamos de regreso aquí en tu programa Para Gente Grande. Y por supuesto, continuando con los acontecimientos de esta semana. Tres realmente muy importantes que han sucedido justo el 18. Así es. El jueves 18. La madrugada del jueves 18, a ritmo de valles, dice que se elevó hasta el cielo, don Augusto Polo Campos. Realmente un descanso eterno para él, porque sus canciones han sido interpretadas por una larga lista de artistas, no solamente nacionales, sino también internacionales, como María Dolores, Rafael, Julio Iglesias y Armando Manzanero, entre otros. Realmente muchísima pena que este gran compositor, como mencioné al inicio, me atrevo a decir que un compositor del siglo XX, el mejor compositor del siglo XX, porque tiene temas realmente que han sido himnos, himnos para cada uno de nosotros. No podemos dejar de recordar Cariño Malo, Regresa, Cariñito, Limeña y por supuesto dos grandes, ¿no? Y se llama Perú y cuando llora mi Perla. Tenemos una nota que la vamos a compartir con ustedes. Es un día muy triste, porque hemos perdido un gran cantautor, Augusto Polo Campos, uno de los más grandes representantes de la música aquí en el Perú. Y nos encontramos aquí, en su... Sí, ya. En el gran teatro... Bien, mientras pasamos la nota, realmente debemos de comentar que don Augusto Polo Campos él mismo se definía como autodidacta, ya que nunca él estudió música, ni siquiera sabía tocar ningún instrumento musical. Incluso su formación real fue, antes de la artística, miembro de la Policía Nacional del Perú. Es increíble, pero cuando tienes un talento, cuando tienes algo que te brota del corazón, pues lo desarrollas sin necesidad de algunos temas como son las especialidades, ¿no? Él se hizo compositor porque amaba a la patria increíblemente. Si vamos, si escuchamos por ejemplo sus temas, vemos en las letras cómo le habla el Perú, ¿no? Cómo le habla cada una de las regiones, cómo le canta Lima, a pesar que él era ayacuchano. Claro que vino muy pequeño, dice que a los dos años recién llegó aquí a Lima. Sin embargo, pues cada uno de sus temas nos llevan y nos transportan a aquella época y a aquellos rincones del país que jamás realmente olvidaremos. Si bien es cierto, él partió, sin embargo, su legado, su legado musical va a perdurar para siempre. Es increíble. Esta mañana justamente ha sido sus exequias en, me dicen que en Huachipa, tenía siete hijos, en cual en esta época o en este momento tan importante lo han acompañado a su última morada. Bien, nos vamos a una pequeñísima pausa comercial porque ya está acá nuestra primera invitada y conversamos todo lo que trae para gente grande. Nace para gente grande, un programa de plataforma digital, consecuencias que te sorprenderán. Fresco, moderno, inclusivo, donde se proyectará la experiencia y la riqueza de los años. Para gente grande tendremos grandes entrevistas, recomendaciones, mejor música e historias que revolucionarán. En Para gente grande nos ponemos en movimiento, emprendiendo nuevos retos, conociendo nuestro país, compartiendo experiencias. Porque la gente grande de hoy, vivimos mejor. Desde el 20 de enero, los miércoles a las 11 de la mañana, nos encontraremos todos. Bien, ahora sí que estamos en Generación PAN. Ustedes se preguntarán, ¿qué es Generación PAN? Es Generación de Personas Adultas Mayores. Y es así que tenemos como invitada de lujo a la Magister Elia Luna. Ella es la directora de la Dirección de las Personas Adultas Mayores del Ministerio de la Mujer y Población Vulnerables, a quien realmente aprecio muchísimo porque tiene una cantidad de experiencia con este maravilloso tema como ser adulto mayor. Elia, gracias por acompañarnos. Laurita, en primer lugar, gracias. Congratulaciones para gente grande. Estoy segura que este será un espacio que las personas adultas mayores realmente estábamos esperando, necesitábamos, porque no tenemos muchos lugares comunes para poder expresarnos. Gracias. Exacto, Elia. Además, hay que recordar que estamos en una etapa en la que se debe redefinir lo que es un adulto mayor. Bueno, cierto, porque si miramos a 1950, que no es muy lejos, la esperanza de vivir a 50 años. Entonces, la sociedad no se preocupaba por aquellas personas que superaban ese límite de edad, ¿no? En cambio, ahora ya estamos superando ya los 75 años como promedio y se dice que podemos vivir hasta los 100 años con bastante dominio en otras facultades, ¿no? Entonces, es necesario repensar que nos va a quedar muchos años de vida y es necesario darle calidad y mucha posibilidad de continuar desarrollándonos y aprendiendo hasta el último de nuestros días. Esa es la parte más importante, digamos, y que compete o deberíamos de trabajar muy de la mano con los medios de comunicación para poder cambiar el estereotipo equivocado que hay de ser de un adulto mayor. Efectivamente, si tú ves los programas cómicos, las propagandas, los comerciales, muchas veces si sale una persona adulta mayor es un poco para causar jocosidad, un poco de burla y hasta un poco de lástima, ¿no? Entonces, es importantísimo revertir esa mirada. La persona adulta mayor somos nosotros con 10, 20, 30 o 50 años más, pero somos nosotras y nosotros. Nosotras mismas, así es. Personas con...